La colonia de la Loma, bueno, ahí donde yo vivo, los problemas pasé más, más, que me saqué, la inseguridad. Acá hay robos de autos, de partes automotrices, pues es lo único, porque otra clase de servicios también, alumbrado público, recolección de basura, todo está bien, pero la inseguridad es la prioridad que nos perjudica. La colonia, bueno, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos!